Lucho, ¿qué está haciendo? Estoy poniendo esto. ¿Cuándo se llama eso? Piedra. ¿En inglés? Ajá. ¿Están quedando en el uniforme o no? ¿Más o menos? ¿Tenemos? Sí. ¿Level? Ok. ¿Apa? ¿Pues los falcos ahí? ¿Qué nivel más chorreado ese Lucho? ¿Cómo putas es para ver el... ¿Se ve muy grande este? Ajá, ahí tenemos el perro. No le impede al culo, no le impede al nivel Lucho. Lucho, este es el otro. El otro que usa. Sí. Este se baja un poquito. ¿Y el nivel vale como 50 dólares? Este se baja un poquito para que... Sí, es barato. Es barato. ¿Cuánto está volando en Honduras? Como 1.400. ¿Y la cuchara? Ahí va quedando Barucho. Con esta y esta. Sí. Sí, pues las cucharas están bien limpias. Claro. No, pero este está limpio. ¿Y el nuevo con pelleja? Este baby. ¿Cuánto le costó ese? 40 pesos. 40. ¿Qué? Mi huevo. Si ese vale 200 dólares. Sí, pues puta. Y después vas a hacer pointing, ¿verdad? ¿Qué? Después de puntear. Ya hace y esta. ¿Puentear toda? ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga! para acá ando bueno lucho como puta para ver con el nivel y es hasta de número si pero ya es me lo guste yo what the fuck me lo guste